En un video anterior habíamos checado como probar el módulo de un bochito En este caso ya lo probamos y este módulo no funciona Pero para estar seguros de cambiar nada más el módulo También vamos a checar lo que es la bobina Para este caso para checar la bobina La tenemos que conectar a corriente Al abrir el switch o en este caso corriente directa Una tierra Fuente de corriente tierra Fuente de corriente positivo Aquí vamos a ocupar un distribuidor de Ford Para probarlo es muy sencillo La señal la tenemos con este cable La primer conexión, el primer borne Es tierra Está haciendo tierra aquí el cable El segundo es la señal que va a ir a la bobina Tierra de bobina Y el tercer cable El tercer borne, el tercer enchufito va unido con el cuarto Aquí se nota van unidas las dos patitas Para ponerle corriente Este es al abrir el switch Y este es un marchazo Viene de la marcha del selenoide O marranito como lo quieran llamar Entonces vamos a ponerle corriente Y debiera de haber chispa Si es que la bobina está funcionando Vamos a girar el distribuidor Y aquí se puede ver que hay chispa Eso quiere decir que la bobina está funcionando perfectamente Y si, era lógicamente El módulo lo que estaba dañado Con este sistema Podemos probar Diferentes clases de bobinas Simplemente conectando los dos cables Corriente Y la señal Fácil